Ustedes escuchan? Esta es como del tipo de estampado de print que le ponen que sirve como faja, como sauna porque es tan grueso que te hace sudar toda la parte de adelante Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más, yo soy Rush por si no me conocen y si me conocen bueno, pues... ¡Hola! Ok, este video lo estoy grabando justamente antes de salir de viaje y me está cogiendo la hora, señores es que no me quería ir y dejar este haul botado, es un haul como vieron en el título de ropas chinas lo que pedí versus lo que recibí ¿qué es esto? Realmente hay bastante cosas, es una caja, miren, llega hasta ahí arriba, desde el piso y en el piso hay muchas cosas más aquí hay ropa de runway y de chi-in, entonces de verdad suman más de 70 piezas, así que yo no las voy a mostrar todas, voy a mostrar lo que yo siento que vale la pena y cosas como que me llegaron, que al final yo dije no, no valen la pena, así como lo top top y lo bajo bajo, para que tengan más o menos una idea de qué cosas sí pueden pedir y de qué cosas no deben de pedir y lo primero que... ¡Ay! Esto no es de esta tienda y lo primero que tengo aquí es esta chaqueta que está muy, muy cool está de súper buena calidad y la incluyo porque la calidad está súper buena, pero yo siento que la caída no es tan buena entonces yo no sé si es un problema mío o es que realmente la chaqueta no tiene una caída como que tan, tan bonita, pero señores la calidad está excelente, es una muy, muy buena tela y me gusta bastante también el color y junto con el tema de las chaquetas está esta, que es un vestido chaqueta esta estoy pensando en llevármela conmigo porque de verdad está súper cool como que con unos shorts o algo así esta viene con un cinturón también, pero puede uno como que agregarle una correa diferente y darle como que otro look mucho más chulo y la verdad es que esta está súper, súper buena, la voy a poner al ladito porque en serio que esa me la llevo conmigo lo siguiente que tengo aquí es este pantalón oh my goodness este pantalón me fascina es un pantalón tipo palazo palazo es este estilo de pantalones así que bajan como que con un corte recto y la verdad está súper hermoso y queda muy, muy bien esto sin duda alguna también me lo voy a llevar conmigo porque hace que el cuerpo se vea muy bonito al apretar en la cintura y como que todo lo demás quedar ancho hace que tu cuerpo se te vea como que así y me gustó muchísimo y en verdad ese pantalón ya yo me lo puse ok, vamos a hablar de esto que ha sido lo más top, top, top que me ha gustado demasiado son estas chaquetas esto no viene con estos broches estos broches yo los compré aparte pero se los he dejado puesto se los voy a quitar ok porque se los quiero poner a otra chaqueta pero estas chaquetas oh my goodness son muy bonitas todo el mundo me las ha piropeado he subido historias y fotos a Instagram y todo el mundo me pregunta por ellas la verdad yo las compré las compré porque miren aquí está esta otra que es negra y esta tiene este detalle aquí como de y también le puse otro brochecito que tampoco lo trajo así que se lo voy a quitar para no confundirlos a ustedes el punto es que yo estaba en Zara ayer y me compré una chaqueta de este tipo crop como crop top eso está súper de moda y al parecer va a venir más de moda aún y esa que compré en Zara me costó 50 dólares entonces con esos 50 dólares en Shein runway me compré estas dos que también están súper entre chaquetas también quiero hablar de esta esta me gusta demasiado está muy linda los detalles están hermosos y también me la puse aunque miren por aquí hay cabellos lo único malo que tiene esta chaqueta es que el cabello se te engancha como que de las perlitas y es incómodo estártelo sacando todo el tiempo pero eso no me importa porque en verdad la chaqueta está demasiado demasiado bonita me gusta demasiado la calidad está súper súper buena y también creo que me la voy a llevar conmigo esto señores huele a mi perfume porque me lo he puesto como dos veces y no lo he lavado yo sé digan lo que te quieran decir de mí no me importa el punto es que este es mi segundo esto es como esto no da nada de calor esto está súper súper cool aunque yo no pedí más porque o sea ya viene el calor y esto con todo y todo es cuello de tortuga aunque en verdad se baja pero bueno el punto es que esto es una tela súper buena y si yo tuviera que recomendarles algo como que ha sido mi mod sería esto y lo tengo desde diciembre este es el segundo que pido en color negro y también me lo pedí en color blanco aunque yo no sé si mi recomendación esté como que muy en lugar porque como ya va a empezar a hacer calor en verdad no sé pero si andan buscando algo que sea cómodo y chulo eso me encanta y por otro lado me pedí este pantalón está súper súper cool ustedes saben que está bien de moda y este como que de una telita bien bien finita y me gusta bastante algo también tropical 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 es esto esta blusita está muy muy bonita la utilicé para un mini video de instagram si no lo han visto pasen por mi instagram estoy haciendo como que haya videos de outfits y cosas así entonces vayan dejen mi amor que yo estaré muy contenta de leer sus comentarios y por aquí tengo ok esto que es un crop top yo compré cosas como que bien sencillas sencillas no básicas en este haul como que pedí es este crop top que también me lo llevaré porque es crop top entonces tropical crop top tengo ganas de ponerme todo lo que no me he puesto en este largo invierno entonces eso se va conmigo y ven que no estoy diciendo mentiras o sea yo pedí muchísimas cosas así como estas tengo ganas de ponerme ropa así corta de ponerme ropa cómoda tengo que advertir que en este video ustedes van a ver muchos crop top pero miren este que chulo está tiene una forma como que asimétrica en verdad no me lo he probado no sé como vaya a quedar pero está muy muy chulo y creo que también se va conmigo de viaje ok dentro de las cosas que yo no recomiendo para nada en este video está esta chaqueta o sea miren que cosa tan horrible este color está bien bien feo parece como que una chaqueta de payaso y en la página no se veía así se ve de mala calidad en verdad así que esa chaqueta yo no la recomiendo para nada a mí no me gustó y no la quiero en mi closet y para darle la bienvenida al calor miren que chula está esta blusita es un crop top viene amarrado aquí y la verdad está muy bonito esto serviría como advertencia y eso que conste que hice un video para Instagram esto es como un mono un romper una blusita jumpsuit o como le digan en su país este 6M y me queda muy muy corto por ahí se me ven los apellidos y señores ay dios mío hablando de cosas hermosas en el planeta en la vida están estos tenis pero adivinen que estos tenis no se van a quedar conmigo miren hasta se ensuciaron salí con ellos son la cosa más incómoda del planeta entero o sea yo quisiera explicarlo pero ustedes no me van a entender estos tenis son la peor cosa del mundo son hermosos son bellos eso no está en duda pero yo no los quiero conmigo y no no lo quiero no lo quiero no lo quiero miren tanto así les cuento que cuando me lo probé o sea me lo puse dije ok creo que porque la media como que muy finita se sienten incómodos yo me puse dos medias ese día dos medias y cuando llegué a mi casa hasta la uña de los pies se me rompieron porque déjenme explicarle y recoger esto del piso de nuevo ustedes ven que tú tienes una plataforma ok los tenis de plataforma no sé de qué material lo hacen ni cómo lo hacen pero no son así de incómodos se lo digo yo que tengo varios tenis de plataforma me está gustando mucho este tipo de zapato pues les cuento que este el pie se te va para adelante miren ustedes ven que viene más alto y baja y choca aquí delante entonces eso hace que este tenis sea el tenis más incómodo del planeta es hermoso lo sé pero miren que cuando yo me lo puse yo dije no importa son tan lindos que yo voy a aguantar con ellos pero no o sea yo llegué a mi casa y todo pero el pie me dolió demasiado se me rompieron las uñas y siento que no valen para nada la pena entonces bello pero no lo pidan y por otro lado entre cosas que sí me gustaron está esta falda que también se va de viaje conmigo es hermosa me gusta muchísimo porque siento que es ok déjenme desencredarla siento que es una falda como que se presta para todo para vestir un poquito más casual pero en verdad yo tengo en mente como que ponérmela con un t-shirt tal vez unos tenis algo así y sé que se va a ver muy muy bonita entonces esa falda también está recomendada me pedí este pantalón en verdad no es malo no es feo ni nada pero no me gustó mucho la calidad entonces ya eso es decisión de ustedes a mí personalmente no me gustó y dentro de cosas que no recomiendo mírenla bien está este t-shirt miren que lindo es muy bonito eso no se puede negar pero ustedes escuchan esta es como del tipo de estampado de print que le ponen que sirve como faja como sauna porque es tan grueso que te hace sudar toda la parte de adelante en verdad yo no soy de otra persona pero yo no soporto tener una ropa que yo sienta que estoy sudando como que en una parte así que no lo recomiendo oh my goodness esto me da vergüenza ustedes recuerdan un pantalón que era o sea este mismo pantalón pero beige cremita bueno a mí me gustó tanto que lo pedí crema marrón beige en realidad como estos tres colores juntos lo pedí en rojo vino verde olivo y negro ok me declaro muy culpable pero en verdad el pantalón me gustó mucho y lo pedí cuatro colores que existían miren que bonito están estos leggings son talle alto son súper finitos y me gusta bastante este detalle que tiene aquí yo sé que a Miriam también le puede gustar este tipo de detalles ella siempre pide cosas así como estas y señores seguimos en crop top miren oh my goodness esto está muy lindo esto lo pedí size M y ni siquiera me acordaba que lo había pedido pero está muy básico y ustedes saben que a mí me gustan las cosas así de básicas y yo creo que ustedes sepan que yo paré este video para salir a buscar la tercera parte de mi traje de baño y no la encuentro por ningún lado pero les voy a dejar una foto por aquí porque quiero que lo vean completo y pedir disculpas si en este video yo estaba como que tratando de salir rápido del paso en verdad estoy tratando de salir rápido del paso pero no porque ustedes no sean importantes este es el problema que ustedes son muy importantes y quiero dejarles el videito porque no toda esta ropa me la voy a llevar de viaje entonces como que me está cogiendo la hora entonces ya ahora sigamos no lo encontré por ningún lado pero este traje de baño tiene tres partes esta es la primera obviamente esta es la segunda obviamente y la tercera es un choker así mismo de la misma tela y se ve muy cool como que las tres divisiones creo que lo tienen en color neón porque yo juro juro dentro de mí que yo lo pedí en color neón pero llegó como un rojo naranja que también está muy bonito entonces ese color también está muy recomendado la calidad está excelente y me gusta bastante oh my goodness casi casi que lo mejor para el final perdón lo más favorito de este video es este pantalón tan pero tan pero tan neón está muy cool está tan cool que lo pedí en runway y sin darme cuenta lo pedí en chin también me llegó dos veces y miren miren que cosa tan hermosa vi lo con un cinturón negro que el rebú de la empacadera de verdad que no lo encuentro pero les postearé una foto en Instagram para que ustedes vean cómo queda y señores recuerden que yo pedí muchísimas cosas más que no les incluí en el video por falta de tiempo y por falta de calidad entonces les voy a dejar como quiera todos los links allí debajo pero miren qué lindo está este t-shirt que también lo utilicé en el video de Instagram de outfits está muy lindo en verdad y me gusta bastante la calidad la calidad está excelente la calidad está muy muy buena entonces este poloche también está bien bien recomendado huele rico y porque estamos tropical me pedí esto también me lo pedí dos veces sin darme cuenta entonces sí me pedí esto esta vez las cosas que pedí doble me las voy a llevar para Santo Domingo y se las voy a regalar a una amiga pero como estas cosas realmente siempre me pasan la siguiente vez que me suceda la vamos a sortear aquí entre nosotros y por último voy a mostrarle alguna pieza más miren qué hermoso está este top crop top transparente muy bonito y dentro de crop top también este verde está muy lindo me gusta este tipo de tela es como si fuera licra pero no no da calor y se pone bien en el cuerpo como que hace que el cuerpo se vea bonito y por último pero no menos importante está esta camisa blanca una camisa blanca que toda mujer debe de tener en su closet y esa camisa viene con una corredita que anda por ahí pero en la imagen seguramente ustedes la están viendo y nada señores que esto ha sido todo por el video de hoy perdonen lo rápido que fue y mis fachas que no estaba como que bien arreglada en este video ni nada de eso pero ya les conté la razón recuerden que yo los quiero mucho mucho no olviden suscribirse regalarme un like y nos vemos en el siguiente video seguramente que cuando ustedes vean este video yo estoy en República Dominicana y seguramente que les estoy grabando cosas en República Dominicana también entonces ya me despido bye los quiero no olviden suscribirse el like y nos vemos en la próxima bye